No faltará uvas para la noche vieja, pero la subida de costes, los menores precios respecto a 2021, el contexto inflaccionista en Europa y la bajada de producción en algunas zonas ha hecho que esta larga campaña de uva de mesa haya sido para los productores difícil y muy discreta. En la cooperativa agrícola de Monforte del Cid, que se fundó en el año 1978, terminan la campaña con optimismo a pesar de que ha sido larga y difícil y muy discreta. Esta cooperativa distribuye uva embolsada de mesa del Vinalopo por todo el ámbito nacional e internacional. Es todo un trabajo de chinos desde que empieza a salir las hojas como todo el cultivo de la vid, esto es un trabajo de chinos, todo es manual, no lleva nada que sea con maquinaria, nada de nada, desde que empiezan a hacer hasta que termina. Es todo trabajo manual. Difícil por la situación internacional y el contexto de inflación en Europa que ha ralentizado la campaña con una demanda muy lenta, lo que además se ha traducido en resultados inesperados, ya que no se han cumplido las expectativas de precios. Pero pese a ello, desde el Consejo Regulador de la DOP, José Enrique Sánchez, su vicepresidente, ha apuntado el sector. Ha sabido reaccionar para encarar la próxima temporada de otra manera, en un momento de aumento de costos muy importante, que ha hecho que esta campaña no haya sido muy positiva para el productor y para el exportador. Lo que es la técnica del embolsado, que se aplica a muchas variedades, es importante porque nos ahorra bastante producto, nos libra mucho de plagas, plagas como pájaros, como avispas, o sea, lo que es incidencia directa sobre la fruta. Entonces todo eso no lo evita. Y al estar protegida, pues ya crece con una piel más fina, se uniforma de color. La uva se embolsa para protegerla de las agresiones de aves, insectos, pesticidas y de las inclemencias meteorológicas, retrasando además la maduración, lo que permite la recolección de la misma en fechas más tardías. Pero en el caso de la uva de Navidad no es elegible, es necesario. O sea, o se le pone la bolsa o en octubre, si hay que cosecharlo, nos quedamos sin uva para Navidad. O sea, sí o sí, imprescindible para el aledo. La uva de mesa embolsada del Vinalopo no faltará para despedir el año 2022 y ya muchos racimos descansan en cámaras frigoríficas para su comercialización de cara al próximo 31 de diciembre.